Patrimonialización de la derecha, es cierto, esto es todo el argumentario que han expuesto los portavoces de izquierdas y los portavoces del PSOE. Pero para nosotros hay otra causa, otra causa clarísima, y es que el amordazamiento del Parlamento catalán que empieza en 2010 es la semilla de lo que está pasando ahora. Y se basaba en una ficción muy peligrosa, que la soberanía popular del Parlamento catalán era de segunda. Y como era soberanía popular de segunda, se podía permitir que el Tribunal Constitucional interfiriera. De hecho, aunque algunos se empeñen en explicar que esto no tiene nada que ver con Cataluña, porque ahí queríamos ejercer la autodeterminación y aquí se quiere cambiar las mayorías del Tribunal Constitucional, Lo cierto es que tiene una conexión clarísima. Fíjense, fue un Tribunal Constitucional compuesto por magistrados con mandatos caducados y con mayoría progresista el que recortó el Estatuto de Cataluña del 2010. La primera vez que en el Parlamento catalán hay un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para suspender un pleno fue en 2015. Arrimadas, Albiol y también IZ, el PSC siendo protagonista. De hecho, era para frenar un pleno que debía de votar la declaración del 9N. El TC lo desestimó. Fíjense si el Tribunal Constitucional lo desestimó, cómo era el recurso. Y fue más adelante, cuando el PSC, por medio de un recurso de amparo, consiguió que el Tribunal Constitucional suspendiera un pleno en el que se debía de analizar el 1 de octubre.